Muy buenas hijos del hierro y bienvenido una vez más al canal de Finman Power. Hoy tenemos ya la cuarta parte de la entrevista con José María Puya de Alimentología Cruda que muchos de vosotros lo conoceréis y en la parte anterior estábamos tratando cuáles son las diferentes estrategias de marketing que utilizan las empresas de alimentación para vendernos sus productos y en esta parte vamos a profundizar un poco más en las declaraciones nutricionales que hacen en las cajas de los alimentos como puede ser la declaración de light, de bajo en grasa, bajo en calorías, sin azúcar, sin azúcares añadidos integral, natural, etc. y vamos a ver si de verdad podemos fiarnos de estas declaraciones y también vamos a ver cómo utilizan el propio nombre de los alimentos o incluso algunos sellos de asociaciones sanitarias para que compremos sus alimentos jugando en cierto modo a veces con nuestra salud. Un vídeo bastante polémico pero muy interesante que recomiendo que veáis entero y simplemente deciros que es parte de una entrevista como siempre digo así que si queréis escucharla completa como si fuera un programa de radio o veis un listado con todos los vídeos pues os voy a dejar unos enlaces tanto aquí en las etiquetas como en la descripción del vídeo. Sin más preámbulos, dentro vídeo. Y bueno, vamos a pasar a entrar en algunas de estas declaraciones que vemos a menudo en los alimentos una tanda rápida para que más o menos la gente tenga una idea de lo que significan realmente y no se queden únicamente en lo que dicen ahí y nos hacen creer. Entonces lo primero, cuando te dice bajo en grasa, ¿qué significa? Bajo en grasa según la legislación española, según un reglamento del 2006 para tu alimento ponerlo, o sea poner la denominación bajo en grasa o algo parecido tiene que tener un máximo de 3 gramos de grasa por 100 gramos de producto. O sea, tiene que tener el total del producto, que al final el valor nutricional te va a poner por 100 gramos o por ración, de esos 100 gramos tiene que tener un máximo de 3 gramos de grasa para tú poner bajo en grasa. Si, por ejemplo, si quieres poner sin grasa, ¿vale? Que es diferente de bajo en grasa, si quieres poner sin grasa tienes que poner que no puede tener más de 0,5 gramos por 100 gramos de producto. Vale, entonces ninguna de estas dos declaraciones significarían necesariamente que ese producto es mejor que el de la competencia que está al lado y que no tiene este mensaje porque puede haber un producto que ya de por sí tenga menos de 3 gramos pero no le hayan puesto eso. Sin duda alguna, claro. Es decir, que puede ser también, digamos, una estimaña. Lo siguiente, si te dicen sin azúcar o sin azúcar es añadido las diferentes versiones de esto. Bueno, pues sí, a ver, hay varias declaraciones, ¿vale? Si ponemos sin azúcar en sí, no puede contener más de 0,5 gramos de azúcar por 100 gramos de producto, ¿vale? Se puede poner también, como en el caso de bajo en grasa, se puede poner bajo en azúcar y no puede tener 5 gramos de azúcar por 100 gramos de producto, ¿vale? O sea, tiene diferenciación con la denominación de sin azúcar. Y se puede poner también sin azúcares añadidos que en el caso de que tenga azúcares naturalmente presentes tienes que poner en la cajita del alimento contiene azúcares naturalmente presentes como en los zumos, por ejemplo, ¿no? Hay zumos que son sin azúcares añadidos y tú ves, coño, pero tú tienes azúcar. Y claro, son los que se encuentran naturalmente presentes en la fruta, ¿no? Pues no hay ningún problema por ello. No, no. A ver, bueno, cuando hablamos de un zumo realmente al final es un zumo exprimido, ¿no? Ahí sí que es azúcar libre. Pero vamos, que yo tampoco soy tan talibán con el tema de no zumos, imposibles zumos, no, no. De hecho, creo que soy de los que piensan que me parece una reducción a niveles extremos decir que un zumo natural de naranja o cualquier zumo exprimido natural es agua con una locura, ¿vale? Me parece simplificarlo demasiado y hay gente que prohíbe tomar eso. O sea, no, no, es azúcar, no lo tomo. Pero bueno, al final cada uno que sepa qué hace. Vale, ¿y la siguiente declaración sería cuando nos dicen que es light o bajo en calorías? ¿Significa todo esto lo mismo? Vale, hay tres denominaciones con el tema de las calorías, ¿vale? Lo primero tenemos calorías o valor energético reducido. Cuando tiene una reducción más o menos del 30%, ¿vale? De las calorías con respecto a un producto en su forma normal, ¿vale? Luego, se puede llamar que un producto no tiene calorías, ¿vale? No tiene valor energético si no contiene más de 4 calorías, ¿vale? En el tema de los edulcorantes, de los edulcorantes como el aspartamo, la sacarina, no tienen calorías, claro. Y tienen más o menos unos 0,4 calorías por 100 gramos. O sea, no es nada. Y se puede poner light, ¿vale? O sea, la denominación light, ¿vale? O ligero también se le puede denominar, es exactamente igual a la de valor energético reducido. Solo que si quieres poner light, tienes que poner por qué lo pones. O sea, ¿por qué es light ese producto? En el tema de la valor energético reducido, lo puedes poner sin indicar por qué lo es, o sea, ¿qué le has quitado? Y si pones light o ligero, tienes que poner por qué. O sea, ¿qué es lo que has reducido tú para poner tu light? ¿Vale? Vale, por ejemplo, has reducido la cantidad de azúcar, de grasa. Hay que añadir otra de esas declaraciones, digamos. Pero entonces, significa únicamente estas declaraciones que has reducido la cantidad de calorías. Pero no necesariamente que ese producto sea más sano que el original, ¿no? No, no. Más saludable. En ningún caso. Es decir, es que la gente confunde muchas veces que un alimento tenga menos calorías con que sea más sano. Y son dos conceptos diferentes. A ver, no siempre. Pero luego, hombre, también depende de qué nutriente quiten, ¿no? Puede ser. Puede ser más saludable que el otro normal. Bueno, un ejemplo puede ser de la leche entera y la leche desnatada. Tiene más calorías la leche entera, pero al final vas a aprovechar mejor las vitaminas, vas a hacerte más. Completamente, completamente. Vale. ¿Y qué significa el típico con omega 3? Que lo vemos sobre todo en la leche. Vale. Bueno, esto, según me he enterado, ¿vale? Por algunas fuentes, se quiere regular un poquillo más el tema del omega 3, ¿vale? Las denominaciones en los productos. Pues como pasa con la fibra, como pasa con el azúcar, como pasa con la proteína. Se puede llamar que un alimento es fuente de omega 3 o que es alto en omega 3. Pues más o menos igual, ¿no? Se puede denominar que es una fuente de omega 3 si tiene 0,3 gramos de omega 3 por 100 gramos de producto total, ¿vale? Y se puede denominar que es una alta fuente, o tiene un alto contenido de omega 3 si tiene el doble, o sea, 0,6. ¿Y estas cantidades son apreciables para nuestra dieta o no? No, yo creo que no. A ver, tú date cuenta que en el tema de, o sea, tú puedes poner alto contenido de omega 3, ¿no? Aparte de poner, sí, de que sea 0,6 gramos por 100 gramos de producto. Entonces, sí, los dos ácidos grasos omega 3, los más famosos que son el EPA y el DHA, conforman un total de 80 miligramos, ¿vale? Los dos por cada 100 gramos, ¿vale? Entonces, puede ser una cantidad, entre comillas, reseñable para una persona que no tome nada de omega 3, ¿vale? Y le puede salvar la vida, ¿vale? O, bueno, tú imagínate que esa persona solo consume esa leche enriquecida con omega 3 y de doble al día a 600 mil litros de leche, ¿no? Vale, pero para una persona normal que más o menos come, que tiene una alimentación equilibrada más o menos, saludable, tiene unas cantidades normales de omega 3 y eso, no vale para nada, ¿vale? O sea, que comprar leche con omega 3 no le dio mucho sentido porque te va a salir bastante más caro y creo que si estás buscando omega 3 mejor un suplemento. O, bueno, o comer alimentos altos en omega 3, pero no, no lo considero que sea algo reseñable, la verdad. Que sea alto contenido en omega 3 en la legislación no quiere decir que sea bueno, ¿vale? Vale, vale. Y, bueno, lo siguiente lo vemos sobre todo en los yogures con bífidus. ¿Qué es el bífidus? Pues una bacteria que se llama bifidobacteria. Bifidobacterium es la especie y luego la subespecie, pues la que sea, ¿vale? Realmente, bueno, un yogur natural, ¿no? O sea, por definición, un yogur, la definición tiene que tener dos microorganismos, el streptococcus termophilus y un lactobacillus. No me acuerdo cómo era la subespecie, ¿vale? Y un lactobacillus. Entonces, lo tienen, ¿vale? Esos son los que tienen que venir en el yogur. Entonces, si tú, aparte de esos dos que es con el que se hace la fermentación del yogur, le añades otro tipo de lactobacillus, otra subespecie de lactobacillus, o le añades un bífidobacterium, sea cual sea, le puedes decir que tiene bífidus, ¿vale? Bueno, esto hubo un tema, bueno, hace muchísimo tiempo, no me acuerdo, 2008-2009, no recuerdo. Hubo un tema chungo con los yogures de Activia, ¿no? Porque, bueno, decían que eran yogures bio, ¿no? Ya la denominación bio no se puede poner, excepto que sea de bio, de ecológico, ¿no? Entonces, no tenía ningún sentido que a un yogur le llamase bio porque, que es bio, que es bio lo que pasa, que antes las empresas ponían lo que les daba la gana, lo que les daba la gana y ahí engañaban a todo Dios, ¿no? Pero, bueno, los bífidus realmente, los yogures, si tienen probióticos, si tienen microorganismos, realmente funcionan, o sea, pueden tener función probiótica. Otra cosa ya es que tenga azúcar y ya, en plan, bueno, funcionan por el nivel probiótico, pero aún no tiene mucho sentido si tiene azúcar. Pero ya hay yogures con probióticos que son sin azúcar y están bastante bien, la verdad, o sea, que son yogures que están muy bien. Sí, pero, y si está edulcorado, tenemos el mismo problema que con el azúcar, ¿no? ¿En qué sentido te refieres? En que lo que está dándole por un lado lo puedes contrarrestar por otro. Bueno, por el tema de la microbiota, ¿no te refieres, no? Claro. Bueno, es que, a ver, ¿sabes qué pasa? Que el tema de la micro... a ver, el tema de relacionar los edulcorantes con una mala microbiota es, para mí, muy simplista y muy reduccionista, ¿no? Porque al final tienes que ver todos los edulcorantes que hay, ¿vale? Y luego no hay una evidencia clara de que eso es así, ¿vale? Se ha visto en estudios que puede alterar la microbiota. Cada vez se está viendo más, sí es cierto. Yo soy de los que piensan que todo apunta a ello, ¿no? Pero es muy simplista, ¿no? No creo, y bueno, y también hay que ver qué cantidad de edulcorante puede alterar tu microbiota. O sea, una persona que tome mucho edulcorante al día, que se tome no solo ese yogur, ese supuesto yogur edulcorado, sino batido de proteína, BCA con edulcorante, boleros con edulcorante, 10.000 cosas más, pues sí. Pero si esa persona solo toma ese yogur con edulcorante, es diferente. Entonces, para mí es muy simplista decir siempre lo del tema, edulcorante, mala microbiota. Aún queda, aún queda por verlo y también hay que ver el espectro de edulcorantes que hay, también la cantidad, la persona, muchas cosas. Cómo tenga esa persona la microbiota, porque esa es otra. Si tiene una microbiota imperfecta porque come muy bien, o bueno, o por lo que sea, pues es diferente que una persona que tiene la microbiota hecho polvo. Claro, en definitiva, que la dosis es lo que va a hacer el veneno. O sea, todo es relativo y neutralidad siempre, neutralidad siempre. Claro, todas las variables digamos que se afectan. Y lo siguiente, cuando te dicen que un alimento es integral, ¿qué significa? Uf, está buena, está buena. Bueno, actualmente, tú a un pan, en este caso un pan o a cualquier cosa le puedes denominar integral, aunque no tenga nada de alimento integral, ¿vale? Esto va a cambiar. Esto va a cambiar, ya de hecho se están, bueno, ya se han anunciado, se está elaborando una normativa, ¿vale? Se está elaborando y se supone, se sabe por algunas fuentes que va a haber dos tipos de panes en cuanto al tema de integral, ¿vale? Va a existir el pan integral y el pan 100% integral, dependiendo de porcentaje. Supongo que el pan integral, entre comillas, va a ser harina 50% integral o harina 20% o a saber. O es posible que incluso dentro de pan integral puedas poner o 2% o 80%, ¿sabes? Pero bueno, se va a regular y me parece muy bien porque era una pasada lo que estaba pasando con eso. Era una pasada porque la gente siempre ha creído que todo lo que tiene un color así marroncito era integral y se la estaban colando a tope. Es verdad que ya cada vez hay cosas más integrales por la demanda del consumidor, pero aún así va a haber mucha gente que se la cuela. Vale, entonces vamos a esperar a que lo regulen bien y en base a eso ya se podrá hablar de si integral dice algo o no, pero 100% integral seguro que va a decir algo, ¿no? Se supone, hombre. O debería. Se supone, pero a saber. El 100% parece algo, ya que como directamente la ley te diga que pueden ponerle a eso un 50%, mal vamos. No, no, mira, yo creo que aunque se pueda denominar 100% integral, eso va a pasar como el tema, bueno, como lo que te he dicho antes, ¿no? De 100 calorías, tengo un máximo de 4 kilocalorías por 100 gramos. Seguramente se le puede llamar 100% si tiene un mínimo de 90 y no sé cuánto por ciento, pero no creo que sea 100%, no creo. Ya, ya, hombre, claro. No creo, no creo. Pero bueno, ya esos son detalles. Sí, sí, sin duda. Al final te da igual que tenga un 5%, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y, vale, y el último de todos, cuando te dice que un alimento es natural. Pues, al final eso es, eso ha habido mucha polémica, ¿no? Quimiofobia pura y dura. Todo es natural. Todo es natural y nada es químico realmente, ¿vale? En el tema de la alimentación pediátrica, ¿no? La alimentación de los niños, no sé si has escuchado, no sé si lo has escuchado, tío. Les han dado a los niños para el tema de la expulsión de gases, ¿no? Una infusión de anís. Una típica infusión de anís estrellado, esta que se le daban a los niños para que expulsase los gases. No sé si lo has escuchado. Bueno, pues claro, eso era natural, ¿no? Eso es lo que se le ha dado a muchos niños para que expulse los gases porque natural. Bueno, ya está documentado a tope que puede ser muy tóxico para los niños y se ha visto alteraciones hepáticas en bebés y síntomas como convulsiones por esas cosas, ¿no? Entonces, que un alimento sea natural no quiere decir que sea bueno siempre, ¿vale? Entonces, hay un pan, ¿no? Hay un pan, creo que un pan de bimbo que pone 100% natural, ¿no? O algo de eso, pan natural o no sé, o por tener masa madre pone 100% natural. Pues nada, otra estrategia de marketing, lo que hablamos al principio. Una estrategia de marketing que me parece un engaño brutal para el consumidor. Brutal. Creo que no se puede decir más claro. Y bueno, aparte de las declaraciones estas que comentamos que ponen en las cajas, luego otras veces se aprovechan con el propio nombre del producto. Vemos cosas como las galletas que las llamen digestives o como corazón contento. ¿Qué opinas de esta estrategia? Bueno, lo del tema de las galletas digestives es una pasada. Es una pasada. Eso ya hace más tiempo que se descubrió, ¿no? Yo, de hecho, tengo un artículo en mi página web. Bueno, en el mismo alimento, en las mismas galletas digestives, te pone claramente que la palabra digestives no significa que la galleta contenga características dietéticas digestivas. O sea, estamos hablando de que la misma palabra, o sea, el mismo producto te está diciendo que es una farsa. Que aunque se llame digestives no es más digestiva, ¿no? Y al final la mayoría de estas galletas se hacen con aceite de mala calidad, se hacen con mucha azúcar. Pues, ¿qué debes decir? Penoso. O sea, yo no sé cómo todo eso sigue existiendo. Bueno, si es verdad, o sea, yo creo que las galletas digestives, no sé por qué, pero llegaron a un nivel de fama brutal, tío. No sé si es una patente, ¿eh? No sé si... Yo creo que no, porque muchas marcas como Fontaneda, Cuétara, no sé, tienen sus propias digestives. Pero yo creo que la palabra digestives está registrada y es una patente. Y entonces las empresas compran esa patente, creo yo. Creo yo, ¿eh? No sé exactamente por qué no es normal, tío. Yo no me puedo creer que no prohíban esa mierda. O sea, es que me parece increíble. Bueno, la verdad es que... Pero la gente sigue comprándolas pensando que... Y luego le dicen, me he comprado estas galletas para ir al bate. Sí, sí, sí. Por Dios. No, no. Y claro, mucha gente dice, no, yo metiendo, yo desayuno las galletas digestives, estas que vienen con chocolate. Entonces son muy sanas, digo, madre de parido. Las digestives estas que son, por una parte, con una cubierta de chocolate, que están buenísimas. Claro. Están buenas, pero porque es bollería industrial. Es que es bollería industrial. Pero vamos, que para eso me como un donut. O sea, sinceramente. La verdad. Y la gente se queda flipada cuando yo le digo, bueno, para comerte eso, mejor comete un donut. Porque si te estás comiendo siete o ocho galletas de esas, que tienen al final creo que tienen hasta más calorías que un simple donut, pues comete un donut, coño. Si es que... Pero bueno. Pues ya, bueno. Y luego, hablando de galletas precisamente, hay determinadas, lo digo porque me acordé de esto por las galletas, determinados alimentos que los ves que tienen un sello avalado por ciertas asociaciones. Sí. ¿Esto significa ya de por sí que son saludables o tienen que cumplir algunos requisitos para esto? No, mira, sobre todo la que el ejemplo perfecto es la Asociación Española de Pediatría, con la galleta de dinosaurios. Y bueno, aunque es verdad que hay algunas asociaciones que trabajan con algunas empresas alimentarias, con algunos avales económicos, la mayoría son simples colaboraciones. Pero claro, ahí eso de colaboración a mí eso me raya un poco, me raya un poco. O sea, me resulta raro que ahí no haya dinero de por medio. Me resulta raro, la verdad. Tiene toda la pinta, la verdad. Me resulta raro que sea una simple colaboración porque está claro que en este caso creo que Cuétara se va a llevar mucho porque su sello está con la asociación médica, pero la AEP, ¿qué se lleva? Bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, no sé, no sé. La AEP dice, en sus escritos, la AEP dice que considera las galletas como un alimento que está perfectamente dentro de una dieta equilibrada, ¿no? Bueno, si ellos piensan en eso... Claro, dentro de una dieta equilibrada a lo mejor comerse una galleta. Es que todo es matizable, claro. Exactamente, tío. O sea, es lo que hemos hablado siempre. Vamos a ver. Yo pienso, por una parte, creo que existen las alimentaciones saludables y no saludables, ¿vale? Y por supuesto, si la semana has comido perfecto, bueno, no perfecto, si imagínate que has hecho las cosas bien, un 90% de las cosas, ¿vale? Has comido saludable. Un 10% que comas cosas un poquillo malas no te va a pasar nada, ¿vale? Pero claro, otra cosa es decir que no hay alimentos buenos y hay alimentos malos. A ver. De forma general, un plátano es más saludable que una galleta con aceite de palma. Y es así. Eso es así. A no ser, por ejemplo, que una persona esté en diálisis y no pueda comer plátano porque tiene potasio. ¿Vale? Eso también es otra cosa, ¿no? Pero de forma general, que no me vengan con tonterías. Hay alimentos buenos y hay alimentos malos. Sí es cierto que también hay alimentaciones buenas y alimentaciones malas. Obviamente, un deportista que, yo qué sé, que tengo un ejercicio físico brutal todos los días, una actividad física brutal, y que parte de su ingesta calórica sea azúcar, no le va a pasar absolutamente nada. Y no tiene por qué ser insalubre, sinceramente. Si esa persona tiene que consumir una cantidad de calorías brutal, estoy hablando de 4.000 calorías, para el sistema digestivo va a ser incluso más saludable meter cosas mucho más digeribles, mucho más fáciles de comer, como incluso azúcar libre, que meter esos carbohidratos en forma de patata que le va a estallar el sistema digestivo, ¿no? Bueno, por supuesto. Pero claro, no podemos hablar de todos los casos. Al final, lo que hablábamos hace algunas entrevistas de Macro Wizard, Alberto Álvarez, que decía él que, claro, hay alimentos que es conveniente incluir la mayor parte del tiempo y otros la menor parte del tiempo, que no significa que tengas que excluirlos completamente, pero sí, digamos, minimizarlos en la medida de lo posible. Y ya individualizar a cada persona, porque a veces va a ser muy difícil que puedas minimizarlo. Por ejemplo, lo típico de la dieta de Michael Feld, que dicen que se come 10.000 calorías. Pues obviamente, si tiene que comer tanto, va a tener que comer alimentos que no sean tan saludables, entre comillas. Claro. Pues hasta aquí llega esta cuarta parte de la entrevista, que considero que ha sido bastante interesante. Y ya hemos visto que no podemos fiarnos mucho de las declaraciones que nos ponen en las cajas de los alimentos. Así que en la siguiente parte vamos a ver en qué tenemos que fijarnos para reconocer si un alimento es más o menos saludable, más o menos apto, o si podemos consumir más o menos cantidad, en definitiva. Por último, si os ha gustado el vídeo, agradecería mucho que me dejarais la manita arriba. Si no os ha gustado, también podéis dejar feedback negativo con la manita abajo, para que sepa que no os gustan este tipo de vídeos. Podéis dejarme comentarios también para contarme lo que queráis. Y si no estáis suscritos al canal, no sé a qué esperáis para suscribiros, que es gratis. Ahí abajo un botón rojo que pone suscribirse. No me voy a enrollar más, así que un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! ¡Gracias!